Quien te ve adorando no se imagina que ha sido tan difícil Tener que esconder las lágrimas con la sonrisa Y la voz se quiebra cuando hay que cantar Y aún así no paras de adorar Los ojos empañados pero aguantando Entre soluciones lloro te estás superando Creyendo que mañana todo pasará Y la promesa es mayor que esa leve tribulación Otra vez el proceso te hizo adaptarte a soportar Callado lo que nadie aguantaría sin llorar Mírate ahí sacando fuerzas de donde no hay Y entonces tú te convertiste en alguien Que aunque sea grande en la tormenta no teme Tú eres fuerte pero eres humano Sé que llorar no estaba en tus planes Pero lo que te hiere te enseña a vivir En el proceso es que Dios se perfecciona en ti Quien te ve adorando no se imagina que ha sido tan difícil Tener que esconder las lágrimas con la sonrisa Y la voz se quiebra cuando hay que cantar Y aún así no paras de adorar Los ojos empañados pero aguantando Entre soluciones lloro te estás superando Creyendo que mañana todo pasará Y la promesa es mayor que esa leve tribulación Y entonces tú te convertiste en alguien Que aunque sea grande en la tormenta no teme Tú eres fuerte pero eres humano Sé que llorar no estaba en tus planes Pero lo que te hiere te enseña a vivir En el proceso es que Dios se perfecciona en ti Quien te ve adorando no se imagina que ha sido tan difícil Tener que esconder las lágrimas con la sonrisa Y la voz se quiebra cuando hay que cantar Y aún así no paras de adorar Los ojos empañados pero aguantando Entre soluciones lloro te estás superando Creyendo que mañana todo pasará Y la promesa es mayor Quien te ve adorando no se imagina Que ha sido tan difícil Tener que esconder las lágrimas con la sonrisa Y la voz se quiebra cuando hay que cantar Y aún así no paras de adorar Los ojos empañados pero aguantando Entre soluciones lloro te estás superando Creyendo que mañana todo pasará Y la promesa es mayor Que se le ve tribulación De soluciones lloro te estás superando